Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les trae un poco especiales ¿En el episodio de hoy vamos a hablar sobre todas esas cosas? Mira, la cámara está por allá En el episodio de hoy vamos a hablar sobre todas esas cosas Para allá, para allá Hola mis amores, el día de hoy les traemos un especial de Halloween En el episodio de hoy vamos a hablar sobre todas esas películas que podemos ver en Halloween Sin nada más que decirles, yo soy Jessica Rodríguez Yo soy Jessica Rodríguez Yo soy Tatiana Bonet Yo soy Jeremy Cruz Y esto es... COMIESI Empezamos esta lista con Monster House Dee Walker, un pre-adolescente de 12 años a quien se le metió entre ceja y ceja Que en la casa de su vecino, el viejo Cracker, oculta algo tenebroso Las cosas siguen desapareciendo Balones, triciclos, juguetes y mascotas Y pensando en esto ¿Qué le ha pasado a la señora Nevercracker? Dj junto a sus dos amigos Deciden exponer los terrores de esta tenebrosa casa Que al parecer tiene vida propia y un deseo intenso de devorar personas El cadáver de la novia Cuenta la historia de Victor, un muchacho que accidentalmente se casa con una novia misteriosa Y es llevado al inframundo Mientras que en el mundo de los vivos le espera su novia real, su verdadero amor, Victoria Aun cuando la vida en el mundo de los muertos resulta ser mucho más colorida de lo que esperaba De todas formas, Victor quiere regresar y casarse con su amada Sin embargo, esto no será tan sencillo como quisiera Seguimos con el extraño mundo de Jack La ciudad de Halloween celebra el día de las brujas como todos los años Pero el rey de Halloween, Jack Skellington No está del todo contento Está algo hostigado a esta celebración Pero nadie se da cuenta Pagando por el bosque, Jack descubre una misteriosa puerta que lo lleva a la ciudad de navidad Y al quedar enamorado de esta, decide mejorarla y hacerla a su manera Aunque su idea es un tanto macabra en realidad Pues esta misión pone en riesgo a Papá Noel y causa pesadillas en los niños Coraline y la puerta secreta Coraline es una niña de 11 años Quien, tras mudarse en su nueva casa Descubre una puerta misteriosa que le lleva a un mundo totalmente distinto Y aparentemente a una versión mejorada de su vida Sin embargo, no todo es lo que parece Cuando la asombrosa y fantástica visita empieza a tornarse peligrosa Y la otra madre planea atraparla para siempre Coraline deberá armarse de valor para escapar de este mundo y salvar a su familia Para Norman Norman es un niño que tiene la habilidad de ver espíritus Sin embargo, es rechazado socialmente por esta cualidad Un día sucede algo en el pueblo que ocasiona el despertar de los muertos Y es así como Norman tiene que tomar cartas en el asunto Pues existe una maldición en el pueblo La cual año tras años ha sido evitada gracias al tío de Norman Quien tiene la misma cualidad que él Pero algo falla y la maldición se ejecuta Es aquí donde Norman, acompañado de sus amigos y su hermana mayor Deben resolver este problema mientras escapan de zombies y brujas La saga de las leyendas Esta saga cuenta con 7 películas que habla sobre leyendas mexicanas como La leyenda de la Llorona De la Nahuala De los Momis de Guanajuato Del Charro De Chubacabras La leyenda de los chaneques Y el origen de las leyendas La saga se centra en Leo San Juan Su hermano Nando Y sus amigos Teodora Don Andrés Xochitl Alebrije Y dos calaveritas de azúcar Genado Y moribundo Quienes se convierten en un equipo de cazos fantasmas Por allá de los siglos XIX Y bueno chicos Así terminamos el episodio especial de Halloween Yo sé que nos faltaron muchas películas por mencionar Pero tranquilos Si conocen alguna película que os digan ¡Qué chévere! Esto tenemos que ver en Halloween Puedan dejarla aquí en los comentarios No se olviden Darle like Suscribirse Activar la campanita de las notificaciones Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales Y sin más que decir Esto es ¡CÓMO ESÍ! El día de hoy Si no están viendo Hay arañas atrás ¡Qué guay! 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 Oye, ¿quién creí que eres la caja? No sé cómo es lo que usas Lo voy a ver hoy entonces Ya ¿Dónde está? No estoy en el... Está en el... ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Cuál es mi taler de Twitch? Ya Ahorita sí, ahorita sí ¡Chst! 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 ¡Silencio! Que Nevod va a hablar ¿Puay? 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 Eh... ¡Puay! Norman es un niño que tiene... ¡Puay! 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 Norman es un niño que tiene... ¡Puay! 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 Es una chica súper poderosa Por eso cargas la camisa La ciudad de Halloween celebra... Halloween ¡No! Chicos, así terminamos el episodio especial de Halloween Y yo sé que me faltaron muchas películas por mencionar Pero tranquilos... Tranquilos Ya no voy a ver Nadie ama a Camila Nadie me quiere por Chofarro Puuack José Gran Antonio Wanda Rata ciega RataMAN Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.